¿Quién es la mamá de Sandra? ¿Sandra es adoptada? ¿Sabe que ustedes no son hermanas? No. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Esta mujer es muy mala persona, Bunzo. Lo único que quiere es plata. Viene a sacarnos plata. ¿Tenés que sacarla ella misma de mi casa? Hay que avisarle a Héctor, ¿o no? Sí, sí. Yo por eso te lo quiero decir. Disculpame que no te lo dije antes, pero lo que pasa es que... que me da miedo por Sandra, porque tengo miedo que vaya y que le cuente todo. Yo te entiendo, pero hay que decir la verdad a Sandra, ya mismo. Yo te dije que había que decirle la verdad. Mirá si se entera por esta mujer ahora. Hay que decir la verdad, Luciana, ya mismo. No sé cómo, pero hay que decírselo. Sí, ya hay demasiadas mentiras en mi casa. Bueno, bueno. No hay dinero. 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 Sí, ya hay dinero. Sí, ya hay dinero. Compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me dejes mandar gasolero, si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. Sandra, te quiero explicar. No, no. No me explicas nada. Váyanse a la mierda los dos. Discúlpeme, don Héctor, que no vine a la mañana, pero me tuve que mudar de pie, sabio. Sí, ¿está mejor ahora? Sí, 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 más grande. Bueno, me tiene que dejar teléfono, dirección, así que... No tiene teléfono, eso sí que no. No tiene teléfono. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Le hago algo de comer? ¿Queda una milanesita? Escuchen una cosa, una napolitana. Pero la que pasa es que no tengo hambre, porque comí. En todo caso, a lo mejor después me viene. De verdad, bueno, la ladera sube. Abre la ladera ahí. Dígame por dónde empieza. No sé, reparezca. ¿Qué haces, Tuchín? ¿Cómo le va bien? Buenos días, señor. Bueno, no me digas, señor. Dígame Tucho, normal, ¿eh? Bueno, don Tucho. Bueno, adiós, don Tucho. ¿Don Tucho qué hace acá, don Tucho? No, porque viene, porque fui a lo de Isabel, ¿viste? Para... estaba estudiando. ¿Y qué pasó? Y la encontré llorando. La... Pero me dejaron. Pará, me dejaron. ¿Qué le hizo ahora este? ¿Qué le hizo ahora este? Porque lo voy a reventar, ¿eh? No, pará. Debe ser que ella está cansada, que está laburando mucho y... ¿Y qué? ¿Está cansada de este tipo, viejo? Que no puede ser. A mí no se llevan bien tampoco. Eso también puede ser. Un poco no se llevan bien. Pero está mal, está mal. Está mal, sí. Y bueno, está mal porque está con este tipo, ¿viste? No puede ser. Lo voy a agarrar un día, lo voy a ahorcar. Me voy a recalentar, en serio. No, está cansada, nada más. Bueno, si Dios quiere, se va a separar. Bueno, todos se van a separar. Ella de... Roxy de Jorge. Y así la cadena hasta que llegara. Andás a ver a quién, ¿no? ¿Qué hicimos vos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Tranquil, te tomó un poco de agua. Ella nos quiere, ¿entendés? ¿Cómo le vamos a hacer una cosa así? Bueno, no sé. Es mi hermana. ¿Cómo le puedo hacer una cosa así? Bueno, pero ya pasó lo peor. Lu, tranquilízate. Ya está. No, tengo miedo. Yo sé, yo sé. Pero ya está. Esto tenía que pasar. Toma un poquito de agua. No me lo va a perdonar, mamá. No, 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 no. Además está esa mujer. Sí, ya sé que está esa mujer. No tenés que decir a Héctor que, por favor, que... Yo le voy a decir a Héctor, no te preocupes. No se va a acercar a Sandra. No te preocupes, mamá. No te preocupes, va a estar todo bien. ¿Eh? Querida, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? No me parece que... Bueno, a ver... Esta es la chica de ella. Es muy linda, es muy linda. Es la hija del panaderos. Es la chica de Banserín. Sí, hay nada de los que le van a ir los ojos a todos. Tan jovencita queriendo. Che, pero no sé por qué eligió esto. Aunque porque le gustó. Es tan fuerte. No, mirá. No puede ser. No puede ser. ¿Qué haces? Estoy muerta de sed. Ah, sí. Sí, me suena. Roxy. Roxy. ¿Qué? ¿Qué te parece si vamos viendo el vestuario? No, no. Ahora no, mi amor. Estoy cansada. Después. Pero, Roxy, mirá que mañana es la filmación. Bueno, después, después. Ahora no, porque no tengo ganas. Bueno, Roxy, si vos no tenés ganas, yo lo puedo fijar en tu placar si hay cosas que no pueden llegar a salir, ¿no? No, mi amorcito, no. ¿Sabés por qué? Porque no me gusta que me andan así revolviendo las cosas. Después me fijo. Después, en otro momento. Bueno, pa, ¿por qué no vamos a ver las locaciones que eligió Alejandro? Sí, sí. Porque si son como las chicas de acá, ¿me entiendes? Me hizo preocupar. Vamos a ver las locaciones. Ay, hijo. Claro, hagan eso. Vayan a ver los locales y elijan uno bien lindo. No, mi amor, locaciones, locaciones. ¿Por eso? Las nenas que eligió. ¿Quién? Tu hijo. Ven acá a una chica mancelina. Chao. Ay. Ay, por fin, se jodieron. ¿Qué? Ustedes, una cosa, Feri, estoy harta con el tema este de la filmación. No tendría que haberlo hecho. No, no. Sí, no, sí, ¿por qué no? Ay, tengo una cosa yo. ¿Querés te filmar? No, 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 ¿qué, qué, qué? No, te quería contar una cosa. Estuve almorzando con Panigas. Almorzando con Mirta Legram, parecida. No, no, ¿sabés qué lindo? Me hizo unas milanesas a la raporritana tan ricas, con un juguito. Fue tan lindo almorzar con él. No me digas. Yo creo que si te hace un pegote de harina cruda sin salvo, te lo comes igual. No. Che, hablando de las milanesas, yo no sé si son las papas fritas de la noche, pero tengo un... O es eso que me pateó o se viene algo gorro, ¿viste? No, debe ser las papas fritas porque te comiste como ochenta. No, pero tengo una inquietud, como que va a pasar algo así... ¿A dónde? ¿En la filmación? No, nada que ver ni con Urano ni con Acuario, no. Tiene que ver... No sé. Pero me atañe. Por favor, Amito. Dos cervezas y un juguito de naranja. Ajá. Eh... ¿Algo más? Sí, yo. Eh... ¿Puede ser un sándwich de jamón y tomate? ¿Cómo no? ¿Jamón crudo o cocido? Eh... crudo. Ajá. Eh... si me permitís, entonces mejor no salar el tomate, porque el exceso de sodio en el organismo puede ser peligroso, ¿eh? ¿No? Eh... pan francés, pebete, pan árabe, pan negro, miga... El francés, Benito. ¿Sin miga, sin corteza, dos mismos o es si...? Eh... no, no quiero nada, de verdad. Se me fueron las ganas de comer el sándwich, gracias. No, no, la cerveza, nada. Sí. Ah, ¿dose cervezas solas? Y el juguito de naranja. Y el jugo de naranja. Eh... yo... eh... Perdón. ¿Vasos para todos? Sí, Benito. Sí, Benito. Sí, Benito. Cuatro vasos. Bueno, Sebastián, ¿por qué no contás lo de la nana dos? ¿Quién es la nana dos? Julieta, Valeria, la 1. Chavala, ¿qué? Se puso muy loca. Se puso muy loca. Le dije que no quería vivir con ella y... qué sé yo. Bueno, las minas son así, se enganchan en el hombre. Las minas sí, pero se puso muy mal y no sé cómo arreglarla, Ale. Pero es que no tenés que arreglar nada, loco. O sea, no querés vivir con ella. Punto. No, o sea, si ella te quiere, te tiene que entender. ¿Le parece a mí o no? Chame una cosa, Sebastián. Yo quiero que ella también tiene que decidir. Que después de todo no tiene nada de malo vivir con la chica que querés. Vos decís eso porque te tenés que casar de apuro. Nada, yo me caso porque quiero, no es por apuro. Te dije que no querés casarte, pero si Jessica no estuviera embarazada, por ahí hubieses tomado más tiempo para tomar la decisión. Y Sebas no tiene ningún apuro. ¿No la tenés? No, 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 no. Lo que pasa es que Julieta es una mina que se complica mucho, que es muy acomplejada, que cree que, no sé, que es muy insegura y... Bueno, pero ¿qué tiene que ver la inseguridad de ella? Vos no te podés subir en esa. ¿Qué tiene? No te podés sentir culpable si no le prometiste nada o le prometiste algo. No, no, no. Bueno, entonces, ¿y culpa de qué tenés? ¿De que no te querés casar a los 20 años? ¿De qué te jodas? Aparte, escuchame, no está mal el viejo casarse joven, ¿no? Eh, hola. ¿Mi mamá está Benito? Hola, sí, 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 está en el viviente. Buenas. Hola, Sebas. Hola, chicos. Voy a sentar a casarse antes. Malú, tengo que decirte que tu hermana encontró un libro que... Ya lo sabe, mamá. No. ¿Qué sabe? No, no, yo no le dije nada. Ella encontró el libro. Y yo se lo confirmé. No me lo podía callar más. ¿Por qué hiciste eso? Porque yo no podía callarme más, mami. No podía, no podía. ¿Y dónde está ahora? No sé, salió corriendo. Debe estar desesperada. Vamos a buscar... No, 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 espera, 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 porque hay una cosa más. Ay, no, ¿qué pasa ahora? ¿Viste Marta? ¿Qué Marta? ¿Vos sabés qué Marta? Te dije que no vuelvas a hablarme de esa turra. Bueno, escúchame. Está trabajando en lo de Panigasi, de Mucama. Se cambió el nombre. Yo no te lo quise decir antes porque no quería preocuparte, pero amenazó con contarle todo a Sandra. Soy ingeniera. No sé qué va a pasar. Tengo miedo, mamá.